No sé, se ha ido como la luz, ¿no? Alma, ¿tú qué dices? Está lloviendo. No, no, ya que nunca se va la luz. No, es verdad, en Andorra Lucas no se ha ido la luz, qué raro. Qué cosa más rara. ¡Ay! ¡Chicas! ¿Dónde estáis? ¡Mireia! ¡Mireia! ¡No veo! ¡Al! ¡Mireia! ¡Luis! ¡Luis! ¡Hola, chicos! ¡Me chaváis de menos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un arronik! ¡Ay, no! ¡Es un arronik! ¡Ana, no intentéis nos valer nadie! ¡No vais a poder tomar os las uvas! ¡Y vais a entrar en la llamanita muy mala suerte! ¡No! ¡Mala suerte, no! ¡No, no tiene mala suerte! ¡No vais a poder desataros nunca! ¡Arma! ¡Arma, ayuno! ¡Arma! ¡Arma, ayuno! ¡No podemos! Bueno chicos, que no quiero tomarme las uvas para poder evitar en el 2021 por mucha suerte, no como vosotras No, no te vayas No, 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 no Silencio No te vayas, no te vayas No Se acaba de ir, el Dr. Robotini nos ha dejado aquí, atados No podemos salir Y si gritamos ayúdanos Alba, Alba nos tiene que ayudar Alba, Alba, Alba Muerde, muerde aquí, muerde aquí la cuerda Muerde, muerde Muy bien, muy bien Oh, mi Dios, chicos Oh my gosh Hemos podido Chicas Madre mía Robotini nos había atado y había dicho Bueno ya lo habéis visto Que no nos iba a dejar celebrar el 2021 Y nos ha dicho que nos traería mala suerte No, no, menos mal el Alba Alba, muchas gracias Oh, suerte del Alba, chicos Alba, muy bien Muchas gracias Es realidad Que el perro es el mejor hombre El mejor amigo del mundo No Espera, espera, espera Me estoy liando Me estoy Estoy tan nervioso Que no doy Que el perro es el mejor amigo del hombre Espera, vamos a cerrar bien la puerta para que no venga Cierra, cierra, cierra por favor Vamos a cerrar bien, eh A ver Vale, ya está Le hemos dado dos vueltas Madre mía Pero Es verdad ¿Por qué no la ha mordido, Alma? Tenías que haberle mordido Seguro que el Robotnik le da comida a Alma para que no le haga nada Sí Que es súper tarde Ya nos va a dar las fotos Vamos, va Venga Unas fotos para estas chicas bien guapas El móvil Hola El ¿A que se han llevado nuestros teléfonos? No Oh, my god Vale, vamos a hacer las fotos súper rápidas Y nos vamos a preparar para las doce campanadas Y la bienvenida al 2021 Que os queremos agradecer que estéis cada año a nuestro lado Oh, my god Y os queremos mucho, 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 mucho Oh, my god No, Luis, que se lo haces grande No No Ole Vamos, foto por aquí Foto por allá, vamos A ver una foto para estas chicas Oh, my god Wow ¿Quieres una foto tú? Hombre, que ahora una en familia Mira, yo me he puesto jersey blanco porque Aquí en Andorra La nieve es súper esencial para la navidad Y yo me he dicho Pues me pongo como... No, que yo para mi familia tengo una idea Bueno, pero nos hacemos una de largo, ¿no? No va, chicos A la de tres decimos Happy New Year One ¡Luis! 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 Oh, my god Hola, se me ha escapado un pedete Porque tengo el estómago muy lleno, ¿eh? Un pedazo de pedete Vale, venga, va A la de tres Happy New Year Happy New Year Desde aquí lo veis Happy Una Dos Tres Happy New Year Oh, my gosh Vale, chicos Oh, vamos a prepararnos ya Vale Hola, la cuerda Mira que con esta cuerda Menos mal que han me ha mordido la cuerda Y nos hemos podido desatar Y queremos que estéis con nosotros Para que veáis la entrada 2021 Y espero que tengáis Muchísima suerte Todos los que nos estáis viendo Muchísimo amor Y muchísimo éxito en esta vida Os damos... No, 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 no Que iba a despedir ya Que no, que todavía no Que tenemos que celebrar Vale, atención Vale, nos vamos a hacer una cena Súper, súper chula, ¿eh? Vale, atención, chicos Mirad Hemos acabado de comer Como estáis viendo Y ahora aquí Ya están Oye ¿Por qué? Porque no habéis preparado mi cama Se están partiendo el culo Viendo Y hola Esto es de Navidad del año pasado Uy Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí? Hola ¿Os acordáis? Oye ¿Y mi cama como que no? ¿Cómo que en mi cama no está? ¿No hay las sábanas? Pues ahora me voy a poner aquí en medio Madre mía Alma Diles algo Nos vamos a poner aquí Y vamos a tomar las uvas aquí Pero ponédate ya que son casi las 12, chicas Yo no lo entiendo A mí no me hacen caso Uy Mireia que está tirando las Está tirando las cojines desde ahí arriba Cuidado Cuidado No, no Oh my god Oh my god Cuidado Alma Ve con cuidado Que no No tienes más Mireia ¿Pero cuántas mamas va a bajar? No Uh 30 segundos chicos Oh my god Madre mía Mira No Que no me da tiempo a comérmelas Uh Mira atención Las chicas se van a comer olivas Y yo Uno 15 segundos No puedo creer Lo voy a poner aquí Silencio No Ya queda hoy Una, una ¿Ya? Sí Uno 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 Yo 우� Toca poco Yo no llego hm ¡ onder psiquid Ob acto! Uuuu Bueno en miarte nuevo Ay Muchísimas gracias Uh ¡Woooh! ¡No, no, 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 no! ¿Quién está? ¡Te quiero mucho! ¡Ya ha ido al ritmo! ¿Has ido al ritmo? ¡No me lo puedo creer! ¿Olivar? ¿En serio? ¿Has comido todas? ¡Yo me he comido tres! ¡Tú no! Mis uvas estaban súper ácidas Ya las mías también Yo me las he comido todas, eh, Miriam ¿Todas? Mira, todas no he dejado ni una ¡Yuhuu! ¡Bravo! ¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Atención al alma por su collar! ¡Alma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo he perdido mi collar Si hemos comprado cinco bolsas Tiene que haber cinco colsas Nos vamos a meter en la cama Porque tengo un sueño Que me muero solo a doce Y yo siempre madrugo mucho ¡Oh! ¡Uff! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Uff! 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 ¡Qué bonito se ve el árbol ahora! ¡Uff! ¡Se ve precioso! ¡Sí! ¡Y aquí ya estamos preparados! Porque hoy vamos a dormir aquí Y ya nos vamos a ir acomodados ¡Uff! 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 Oye, chicas, ¿qué deseáis para 2021? Yo quiero desear... Un pelo de Luis. Acaba de decir un pelo de Luis. Yo quiero desear dos cositas. Sí. Quiero desear que se vaya al COVID-19. Muy bien. Y quiero desear paz, amor y felicidad. Oh, unos deseos increíbles. ¿Tú, Mireia? Yo quiero desear que todos estéis este 2021 a nuestro lado. Oh, qué bonito. ¿Y Claudia? Yo deseo que os lo paséis muy bien con vuestra familia. Oh, unos deseos increíbles. Yo deseo que... Quiero seguir así de feliz con mi familia y que disfrutéis de vuestros seres queridos y aprovechar el tiempo porque un día que pasa, un día que se pierde y ya no vuelve atrás. O sea que aprovecharlo al máximo y tener mucha felicidad y que el COVID-19 se vaya ya. Que se vaya ya, fuera. Que se vaya. Chicos, os queremos mucho. Yo espero que este 2021 sea increíble, sea maravilloso. Y nos vemos en el próximo... ¡Adiós, a dormir! 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 Gracias.